Te dije que no estaba. Bueno, ¿has probado a llamarlo? Lo primero que hicimos fue hacer sonar el cuerno. Yo no estoy hablando del cuerno. ¡Ce-nu! Claro, lo más normal. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Lukiya! ¡Vimbulacata! ¡Lengia ferir! ¡Vamos a ir! Bosque de hierro. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No dices nada más? Vale, no queremos entretenerte. ¡Gran charla! Bosque de hierro. ¿Qué significa? Que debemos quedarnos en casa. ¡Vamos, vamos ya! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.